Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barroso Módele a mi vida, a tu padecer Hazme como tú quieras, hazme nuevo ser Me dijo no me gusta, te voy a quebrantar En un vaso nuevo te voy a transformar Módele a mi vida, a tu padecer Hazme como tú quieras, hazme nuevo ser Música Fuerte los aplausos hermanos y hermanas Ahí quedamos con la música, muchísimas gracias Seguimos continuando en una fecha muy especial 10 de octubre del año 2021 Tercer punto tenemos la oración de inicio Por el hermano Mariano Morales Y para él es el tiempo, recibimos con fuertes aplausos Música A ver María purísima Sin pecado concebida A cada uno de ustedes hermanos Trae un correal saludo por parte de Jesucristo Ten muy buenos días a todos hermanos Buenos días hermanos Aprendemos una Primeramente vendemos un aplauso A mis hermanos que está cumpliendo ¿Usted a escuchar hermanos? No sé cuándo hay de los dos ellos Un de 63 y un de 61 A todos hermanos Vamos a estar tan alegres hermanos Gozar la palabra de Dios En este momento hermanos No me toco Hablar tanto Creen que todos de rodillas hermanos Me toca la oración ¿Se puede la rodilla hermanos? Se puede la rodilla hermanos Ave María purísima Sin pecado concebida Vamos a recibir la bendición de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo me confieso Ante de Dios Todopoderoso Entre vosotros hermanos Que he pecado mucho Pensamientos Palabras Obras O misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi granísima culpa Por eso ruega Santa María Siempre virgen A los ángeles A los santo y tercer Por mí Ante Dios Nuestro Señor Amén Dios mío Me arrepiento Todos corazones Haberte ofendidos Porque eres finitamente Bueno Te ama Sobre todas las cosas Dame tu santa gracia Por verte más Amén Gracias papacito lindo Por esta hora Que estamos reunidos En tu palabra Y este es momento Padres Pero bendice Primeramente A mis hermanos Que está cumpliendo Años de vida Señor Pero déle más De vida Señor Papacito lindo Porque tú eres dueña De la vida De cada uno De nosotros Señor Jesús Gracias papacito lindo Que nos has dado En este día Tan alegre Tan maravilloso Papacito lindo Pero bendice A todos mis hermanos Que está reunido Adelante de ti Padre Porque solamente Te confiamos Papacito lindo En este momento Estas hora Padre Que te lo pido Señor Porque solamente Te lo pedimos Estás sentado En tu derecho En tu trono Papacito lindo Estas hora Padre Que maravilloso Tu palabra Señor Jesús Pero papacito lindo Escúchanos A peticiones A cada uno De tus hijos Señor Jesús Por esta hora Padre A todo mi hermano Que ha cumplido Su año Señor Será otro año De mi vida Señor Jesús Porque solamente Te confiamos Papacito lindo Te doy gracias Padre Por esta hora Padre A toda la familia Que está reunido En este momento Padre Pero tú Bendízalo Padre Primeramente Mi padre Dame sabiduría Señor Para pedir Tu palabra Señor Este momento Estas horas Señor Jesús Pero ayúdale Padre En esta hora Señor Vamos a escuchar Tu palabra Papacito lindo También El mensajero Hermano Hermano Inyero Mazariego Señor Abre su mente Para compartir Tu palabra En este momento Para escuchar Tu pueblo Adelante Señor Jesús Gracias Papacito lindo Por esta hora Padre Porque en ti Estamos Rodellados Señor Jesús A todo tu pueblo Que escucha Tus peticiones A cada uno Mis hermanos Señor A todo tu pueblo Que ha decaído Levántalo Señor En este momento Estas horas Padre A todos mis sobrinos Que encuentro lejos Papacito lindo Bendicen a ellos Su trabajo Multiplica Su trabajo Señor Porque solamente Confiamos Padre Aparta Los malos En este día Señor Tal vez Están trabajando En sus trabajos Señor Pero multiplica Su trabajo Señor Tal vez Están escuchando Ellos Sus papás Señor Ha llegado Su año Señor Padre de la gloria Señor Jesús Porque Porque en ti Confiamos Papacito lindo Estas horas Padre Todo tu pueblo Que ha desviado Señor Levántalo Papacito lindo Estas horas Padre A todos los mariachos Papacito lindo Dele fuerza Dele sabiduría Señor Para siga Alabando Glorificando En tu palabra Señor Jesús Padre bendito Señor Porque en ti Confiamos Padre Porque en ti Viene de sabiduría Señor Jesús Abre la mente Nuestros corazones En ese momento Vamos a escuchar Tu palabra Señor El mensajero Va a compartir Tu palabra En medio De nosotros Señor Pero a todos Mis hermanos Abre su mente Abre sus corazones Algunos hermanos Que vinieron Y 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 vinieron Pero ya cuando Vamos a regresar Papacito lindo Está lleno De nuestra mente Por escuchar Tu mensaje Papacito lindo Esta hora Padre Dios mío Dios mío Porque tú eres El verdadero Hombre Señor Gracias por Tu maravilla Tuyo Señor Estoy viendo Papacito lindo Gracias por El alimento Bendice Nuestros alimentos Señor Porque solamente En ti Confiamos Padre De la gloria Oh Jesús Te alabamos Te glorificamos En tu nombre Por esta hora Señor Padre celestial En este momento Padre Papacito lindo Mucho que pedirte En tu palabra Señor Tal es la mente No me alcanza Pero tú me abre Mi mente A darme Mi sabiduría Señor Jesús Vamos a incluir Con la bella Oración Señor Encontramos San Mateo 6 9 A todos hermanos Vamos a decir La oración Que el Señor Jesús Enseñó Primer Cristo Todo verdad Muy bien Vamos a mandar Saludos Allá A los que nos están Visualizando Por Radio Voz Católica En la Unión Americana En el estado De Atlanta De Michigan Vamos a Para Pasarla De la mejor manera Entonces Vamos a continuar Que punto Vamos hermanos Por estar hablando Se me olvidó Vamos Con Cuarto punto Vamos a tener Un mini Concierto Por los mariachis Presentes Entonces voy a dejar Al mariachi Creadores de la fe Que nos vengan A cantar Dos cantitos Y después Se prepara El mariachi Familiar Muy buenos días A todos queridos hermanos Fuertes aplausos Es una bendición Del Señor Verdad Al estar aquí Con ustedes A través de nuestro hermano Que está cumpliendo Los años Verdad Nosotros somos El mariachi Creadores de la fe De la comunidad De Cucuna Aquí estamos Verdad Para trabajar En la presencia Vamos a llevar Esta alabanza Que lleva por nombre Soy peregrino Aquí en esta tierra Y dice así Soy peregrino Aquí en esta tierra Voy caminando A la gran ciudad Yo no estoy triste Porque él me consuela Con su palabra Aquí es la verdad Tú eres la luz Que guía mis pasos En este valle De oscuridad Lámpara es a mis pies Tu palabra Que me va guiando Por la eternidad Solo le pido Solo le pido A mi Dios eterno Que me dé fuerza Hasta al llegar Y estando ahí Pueda ver Su verdad Yo no estoy triste Porque él me consuela Con su palabra Aquí es la verdad Tú eres la luz Que guía Que guía mis pasos En este valle De oscuridad Lámpara es a mis pies Es tu palabra Que me va guiando Por la eternidad Solo le pido A mi Dios eterno Que me dé fuerza Hasta al llegar Y estando ahí Pueda ver Su rostro Y para siempre Hay descansar Solo le pido A mi Dios eterno Que me dé fuerza Hasta al llegar Y estando ahí Y estando ahí Pueda ver Su rostro Y para siempre Hay descansar Por desaplauso Ya que hoy Estamos alegres ¿Verdad? Estamos felices A través de otros años Que Dios nos ha regalado Vamos a llevar Otro canto Que dice Vamos a alabar al Rey 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 Vamos todos a alabar al Rey Vamos 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 todos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi salvador Su nombre vine a bendecir Me ha dado vida, me ha dado gozo, su nombre vine a bendecir Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi salvador Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi salvador Su nombre vine a bendecir Su nombre vine a bendecir Su nombre vine a bendecir Me ha dado gozo, me ha dado vida Su nombre vine a bendecir Fuertes aplausos, queridos hermanos Quieren seguir cantando Antes que nada, pues ya se me estaba olvidando Ahí en sus lugares donde ustedes están Van a pasar dos hermanitos vendiendo unos números El respectivo de la rifa es, se trata sobre La remodelación de la casa donde estamos ¿Verdad? Ahí, pues en las paredes ya se ven algunos movidos por el terremoto Entonces se va a renovar Por lo mismo se va a estar haciendo una pequeña rifa Ahí los hermanos van a estar pasando en sus asientos Para que usted colabore para este proyecto tan grande Vamos a recibir a mariachis familiar Que nos vengan a cantar otros dos cantos Para así juntamente deleitar de las palabras de Dios Preparan su corazón que ya viene hermano Guillermo a regañar Bueno, ahora sí va a venir a dar un buen regaño ¿Verdad? Hermanos y hermanas ¿Cuántos estamos alegres? Presentemos fuerte los aplausos al Rey de Reyes A los hermanos que cumplen esos años de vida Y por supuesto mandamos un cordial saludo a los hermanos y hermanas A la familia que nos están viendo sin duda La Unión Americana en diferentes estados Y también a los que nos están viendo en Cancún La Ciudad de México Vamos otra vez cantando La dulce presencia de Dios está en este lugar A ver cómo dice el pueblo Solamente al Solamente al Solamente al Solamente al La música mis hermanos Y con sentimiento del mariachi Familia le cantamos El nombre de nuestro Padre Celestial Quien vive hermanos y hermanas A su nombre Ofrenda de palmas para el Rey de Reyes Y por supuesto que seguimos continuando con las preciosas alabanzas ¿Cuántos dan gloria a Dios? A ver aplausos al Rey de Reyes ¿Cuántos quieren seguir cantando? Cantemos este canto Cantemos este canto que dice Como corre un río dentro de mi ser Ojalá que cantemos Unimos nuestras voces para glorificar Como corre el río dentro de mi ser Como corre el río dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corre el río dentro de mi ser Como corre el río dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta hacia arriba Que llevo adentro Confirma, confirma En este momento el Espíritu Santo Derramamiento Confirma, confirma Como corre el río dentro de mi ser Como corre el río dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey 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 Cristo mi rey es momento de que nosotros ponemos atención, si los niños están haciendo bulla por favor, por favor poner mucha atención y si usted es madre o padre y su hijo está a su lado y está haciendo bulla, por favor puede decir que se calle, porque estamos bueno, estamos en un momento de de estar en fiesta, pero también a cada a cada tiempo tiene su tiempo, ¿verdad? viene la predicación a cargo del hermano Guillermo Mazariegos y para él es el tiempo y a ver que se escuchan esas palmas y me dio hermano Guillermo a esta fiesta espiritual y para ustedes el tiempo fuertes aplausos a los cumpleaños hermanos y una alegría de verlos y estar aquí con ellos y ser parte de su fiesta saludos a cada uno de los que están aquí presentes a la transmisión la voz católica bendiciones no sé si lo están transmitiendo por radio o por internet los dos bueno recibamos la palabra de Dios mis hermanos pónganse de pie un ratito para motivarnos a ver los niños también que canten según que están haciendo bulla pero vale más que se escuche sus también sus bullitas para alabar y bendecir el nombre de Dios vamos a cantar esto que lo saben ustedes viene ya viene ya la palabra del Señor viene ya viene ya la palabra del Señor que se escuche a escuchar a escuchar la palabra del Señor a escuchar la palabra del Señor a meditar A meditar la palabra del Señor A meditar, a meditar la palabra del Señor Pueden sentarse Hermanos y hermanas una alegría de poderlos verlos nuevamente Verdaderamente no hay palabras como explicar esta alegría Especialmente a mi hermano Yo no daba ni quien era verdad y todo eso Y hoy que lo veo un hermano que Cuando vine la primera vez aquí a esta comunidad Él estaba de coordinador si no estoy mal Seis veces de coordinador Fuertes aplausos mis hermanos La gloria sea para él hermanos y hermanas Y le felicito Si lo dejen otra vez pues yo lo veo joven mi hermano Falta otras seis veces aquí para adelante Igualmente a su esposa Estoy seguro que gracias a los hijos Gracias a los hijos Porque si no hubiera hijos nadie se recordara de uno Y cuando hay hijos pues que dicen Papá, mamá vamos a festejar su cumple de año Y que dice papá y mamá No hijito caso hay pues Y que dicen ellos Nosotros nos preocupamos Que bueno Que en vida lo están haciendo Porque ya cuando ya no está uno Para que como dicen muchos ancianos Aguardemos nuestro dinero hijos Cuando están ellos hay que visitarlo Cuando ya no están Sentémonos en nuestra casa Para que vamos a estar corriendo ¿Quién vive? A su nombre Un mensaje no es nada nuevo Que me han escuchado muchas veces Acerca cuando Sobre todo cuando los dos Así como hoy están presentes y sentaditos aquí Un mensaje titulado Escúchelo bien Mi vida La vida de ellos Y la vida de ustedes Depende de Dios ¿Cómo se llama? Mi vida depende de Dios Repita conmigo Mi vida Depende de Ahora hagámoslo en todos Nuestras vidas Nuestras vidas depende de Dios Y de nadie más Vamos a centrarnos en el En el libro de Sirácida O en el libro de Eclesiástico Depende que versión traes En su capítulo 11 Versículo 20 Dice Sé fiel a tu trabajo Conságrale tu vida Y continúa con tu labor Hasta tus días de ancianidad No te escandalices por el éxito De los pecadores Pon tu confianza en el Señor Y persevera en tu labor Es fácil para el Señor Hacer rico al pobre en un instante La bendición del Señor Recompensará a sus fieles De repente Sin hacerse anunciar Trae sus frutos No digas ¿Qué me falta? ¿Qué más podría tener o desear? No digas Tengo todo lo que necesito ¿Qué desgracia podría ocurrirme ahora? En los días buenos Escuchemos esto Es tan lindo En los días En los días buenos Se olvida uno de los malos Y en los días malos No se acuerda uno más De los buenos Aun cuando esté cerca El fin es fácil Para el Señor Darle a cada uno Según como ha vivido La hora de la prueba Hace olvidar todos los placeres Al acabarse la vida de un hombre Es cuando sus acciones Se aprecian No proclames feliz a nadie Mientras la persona No esté muerta Solo lo conocerás Al final de su vida Palabra de Dios Hermanos y hermanas Punto número uno La vida de ellos Y la de nosotros Todo depende de Dios De nadie más Y por eso Si todo depende de Dios Entonces la gloria La alabanza Hay que darle a quien A Dios Y me alegra Me alegra que lo están haciendo De esta manera Porque me he encontrado En muchas parroquias Hermanos y hermanas Celebran cumpleaños Inclusive gente Que está en la iglesia Pero que dicen los hijos Traigamos a un mariachi Popular Traigamos a un grupazo Norteño No importa cuánto cobran Lo importante es Queremos festejar Estaremos agradando A Dios ahí Tal vez al cuerpo Si Dando La alegría Pasajera Pero a Dios Lo dejamos Por un lado Y por eso Felicito a los hijos Por hacerlo De esta manera Porque esta manera Es como Agradamos A Dios Porque a Dios Si Dios Depende de nuestras vidas Entonces A Dios Dependen las gracias A ver Digamos todos juntos Gracias Señor Por nuestras vidas También Punto número dos A que nos invita Después de entender Que la vida Depende de Dios Nos pide dos cosas Uno Sé fiel en tu trabajo Y conságrale tu vida Y continúa En tu labor Hasta los días De su ancianidad Dos cosas Uno Siganle consagrando Su vida a Dios Hermano No se cansen No se aburren Lo mejor que se pueda Idénticamente A todos los que estamos Aquí presentes Muchos se están cansando Muchos ya no quieren Saber nada de Dios Esperemos que nosotros Lleguemos al final De nuestras vidas No importa En que pastoral No importa Como estamos Ubicando nuestras vidas En el servicio de Dios El sentido es Hermanos y hermanas Sigámonos Consagrándonos Uno Segundo La fidelidad Que significa Fidelidad Pase lo que pase Venga lo que venga Hermanos y hermanas Sigamos esperando La venida de él Especialmente En esta época Estamos viviendo Un momento muy difícil En esta generación Donde todos Deberíamos estar Con mascarilla Pero sabe una cosa Con o sin Escúcheme esto Si nos va a tocar En esta generación Nos vamos a ir Aunque no salgamos De nuestra casa Aunque estemos Cada ratito Con el gelo Con el alcohol Manchándonos la mano Si ya nos toca Ya nos vamos Ahora si aún Todavía nos hace falta Óyeme Solo luchemos Por estas dos cosas Consagrándonos Constantemente Y siéndole fiel Al Señor Como quien dice En ti Estaré esperando Siempre Señor Hasta cuando Que dice la palabra De Dios Hasta los días De tu ancianidad Que significa eso A ver ¿Cuántos años Están cumpliendo Los hermanos? ¿Quién está cumpliendo 61? 63 Están jóvenes Mis hermanos A ver ¿Cuántos queremos Que llegan al siglo A los 100 años? Pero Dos cosas Consagrense más Y seanle fiel a él Más ya no hay Hermanos Hermanos De la música Hermanos Los que predicamos Hermanos Todos en general Aunque no tengan Ningún cargo El objetivo Es consagrarnos Más y más Y serle fiel Al Señor En todo sentido No solo en uno ¿Hasta cuándo? Hasta los días De nuestra ancianidad ¿Qué significa eso? ¿Cuántos Le llega Su ancianidad A los 40 años? ¿Cuánto le llega Su ancianidad A los 20? A los 50 Hermanos y hermanas Ahí llega La ancianidad Muchas veces No a todos Nos toca llegar A los 61 A 63 80 90 Hasta 90 Y tanto Hermanos Y hermanas Punto número 3 No te escandalices Por el éxito De los pecadores Pon tu confianza En el Señor Y persevera En tu labor Hermano Hermana Y hermanos En general No es cierto Mientras que estamos Mientras que vamos A estar vivos Van a haber Críticas Van a haber Enfermedades Van a haber Necesidades Van a haber Problemas Mientras que estamos Vivos Vamos a enfrentar Un montón De situaciones ¿Quién vive? Es cierto Es mentira Mientras que Vivamos Con este cuerpo Que cosa No vamos a pasar En el futuro Pero algo Importante Que Dios Nos dice hoy Que dice Pon tu confianza En el Y persevera En lo que Estás haciendo Vamos a darle Fuertes aplausos A los cumpleaños Fuertes aplausos A ver Que podemos Ver en ellos En esta pareja Hoy Seamos ejemplos Y para eso Estamos aquí Tan siquiera Llevémonos Especialmente Los que vamos Para arriba Los que vamos A medias O los que están Empezando Yo puedo ver En mi hermano Porque yo lo conozco Ejemplo De pareja ¿Cuántas familias Tuvieron? Doce familias Es fácil Tener doce familias Si oye el joven Que dice Uno nada más ¿Para qué más? Otros Dos suficiente Otros Tres Otros han llegado A los cinco Pero de ahí no más A ver ¿Cómo es que ellos Llegaron a los doce? Dice él ¿Cuántos se murieron? Dos Seis se murieron ¿Ha sido fácil Para la hermana? Difícil Pero específicamente Hasta aquí Están como pareja Como matrimoniado ¿Qué otra cosa Podemos ver en ellos? Personas de lucha Personas de trabajo Personas ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Mi madre Que en paz descanse Decía estas palabras Acá no Acaso nada más Crecen esos canilludos Pues Lleva trabajo Si o no Especialmente Hablemos de la generación De ellos Mire Si pudiera hablar Esta santa tierra Cuando subían De aquí para arriba De aquí para abajo Con carga Por ver la necesidad Cómo mantener Cómo hacer crecer A los hijos Que hoy en día Le están agradeciéndole a él Amén hermanos Hay dos dichos Que están bien dichos Primero se sufre Después se goza Hay uno lo hacen al revés Primero goza Después sufre No hay algunos Si hay algunos Lo normal es Primero es sufrir Después gozar Esta pareja Ya sufrió Ya cargó Ya aguantaron Necesidad A ver Cuando estaban creciendo Sus hijos Se vestían así Como lo vemos hoy ¿De dónde tela Si no había arañas? ¿De dónde arañas Si no hay tela? Hermanos y hermanas En el nombre de Dios Pero hoy Están disfrutando Hay otro dicho Que dice Cubre al árbol pequeño Cubre lo que significa Cuídalo Lo mejor que puedas Porque cuando el árbol crece Te cubrirá con su sombra A su nombre Padre de familia Tratemos la manera De cubrir esos arbolitos Si hay 10 Si hay 10 Que bueno Lo importante Luche por ellos Si hay 12 Aún todavía Algunos llegaron A los 17 18 Que bueno Que bueno Mientras que más Dios Te ha regalado Lo importante es Pongámonos frente De ellos Para enfrentar Todo lo que viene Por delante Porque papá Hay un dicho que dice Papá no es el que engendra Si no quien Lo cuida Hilo es que están En la unión americana Y gente que un día Ya no van a estar Y cuando ya no van a estar Para que Estaba yo en una parroquia Predicando Cuando un hermano Me contaba la experiencia Dice Escúcheme Porque hay tantas Experiencias reales Un ¿Por qué cree usted Que las madres Son más valoradas? No es que papá No vale Si vale también Pero mamá Se pasa más tiempo Con los hijos En casa Ya saben A qué horas van a comer A qué horas lo va a cambiar A qué horas Todas las necesidades Mis hermanos Mamá es todo ¿Es cierto o es mentira? Hermanos Ya decía mi madre También como todas las madres Ay mis hijos Ya cumplí con mi deber Y mi Sé que peor Si ya compraron un carro Ya no se acuerdan Del sufrimiento Que han pasado Por aquí Hermanos y hermanas Entonces por eso Pregunto Este día Será un día bueno O será un día malo Para ellos Bueno ¿Por qué bueno? Hay chamacos Están llorando Detrás de la hermana Ahorita Ya no Ya se acabó eso Ahorita si come La hermana Una fruta Nadie le va a decir Me da un pedazo Mami Al contrario Lo ponen Una canasta De frutas Delante ¿Qué dicen los hijos? Mamá Papá Vaya a comer Vaya en el centro Si quieren ¿Qué quieren comer? Mándenlo a comprarlo La cuestión La cuestión es al revés Ay para qué Si ya no tengo Muelas para masticar Para qué Si todas las cosas Me hacen mal Antes hubiera sido eso Pero antes ¿Quién te lo iba a dar? Con esa partidona De chamacos ¿Quién vive? Por eso Iglesia amada Hermanos Disfrutenlo Miren Si pudiera Diariamente Cámbiense Aunque Muchos de la comunidad A veces Algunos dicen Eso es creído Porque tiene hijos Si Pero ven a preguntarlos ¿Cuánto ya les costó? ¿Cuánto ya sufrieron? Pero ahora Lo están disfrutando Pero hay una debilidad De mamá ¿Verdad? Mamá y papá A veces La ropa nueva Lo que lo dan Todo bien aguardado ¿Por qué? Se va a manchar Se va a desgastar Si para eso Lo están dando Hombre Haga lo mejor Que pueda Disfrútenlo ahora Póngalo ahora ¿Para qué va a ser después? Lo que ustedes desean comer Manden a comprarlo Cómenlo Porque va a haber un momento Cuando ya no Cuando ya vamos a estar en agonía Ni por más nos están atacando Esto que el otro Ya no se puede En vida Mis hermanos Hijos La misma cosa En vida No esperen el cumpleaños No esperen navidad No esperen el 10 de mayo Si Dios les bendice Mensualmente Mensualmente Bendice a tu papá A tu mamá Haga lo mejor que pueda ¿Sabe por qué? Porque un día Ya no van a estar Aguardemos nuestro dinero Ahora que están vivos Los que están cercas Vengan a visitarlo Que feliz cuando mamá está Ay ya veniste mis hijos Ya vienen mis hijos Siéntense Van a comer No se vayan Esperen la comida Cuando ya no van a estar ellos ¿Quién les va a decir así? Esperate un ratito Lleva su comida A tu marido Lleva su comida Ese cabezón Que se quedó en casa Hermanos y hermanas Los que lo tienen No descuides a tus hijos Hermanos varones Tratemos la manera De la misma situación Para que ambos Salgamos con nuestros compromisos Y sobre todo Pidiendo la ayuda de Dios Estoy seguro Que nuestro hermano Yo lo conozco Metidísimo en la iglesia Estoy seguro Que sus hijos también Tienen esta nostalgia De seguir perseverando Tienen a Dios En el corazón A través de los sacramentos Que Dios les ha dado A través de sus padres Estaba platicando Con un joven No hace mucho Él decía Mi padre No me bautizó Y le doy gracias A mi padre Porque no me bautizó Yo le digo esto Yo le dije Estás equivocado Porque papá No supo hacer Su responsabilidad Si no te hubiera ido A sentar en la municipalidad Estuvieras agradecido Tú buscando un licenciado Para arreglar tu papel Ah eso no verdad En lo espiritual La misma cosa Nuestros padres Fueron inalfabetos Pero nos supieron llevar Apuntarnos en la municipalidad Y llevarnos a la iglesia Para A la pila bautismal Para ser parte Del pueblo de Dios Lo único que fallaron Algunos es No nos dieron Con el crecimiento espiritual Hermanos y hermanas Pero nos mostraron Por lo menos Y cuantos hoy Gente graduada Gente hermanos y hermanas Sus hijos No lo han bautizado No hay sacramento Y para que Hay que lo miren después Porque no lo dicen así Para ir a apuntarlo allá Que hay que lo miren después Si quieren ser mexicanos Salvadoreños Si quieren ser estadounidenses Hay que lo decidan ellos No el compromiso de papá Es mostrarlo Dice Proverbios 22 6 Muéstrale al niño El camino que debe seguir Cuando Ya cuando esté grande Aún se mantendrá en ella Y yo estoy seguro Que esta pareja lo ha hecho Porque los conozco Buenas personas Personas que siempre han luchado Por las cosas buenas Y no solo en lo espiritual En lo social Y no solo en lo social En lo familiar Hermanos y hermanas Esta es nuestra lucha Así es de que En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hagamos lo mejor que podamos Vayamos finalizando En el mismo libro En el capítulo 7 Versículo 27 Hijos Escuchen esta palabra Y a todos en general Los que tenemos papá Aún todavía O tienes a tu mamá O tienes a los dos Como esta familia Honra a tu padre Con todo tu corazón No olvides nunca Que tu madre sufrió por ti Acuérdate que Que por ellos Tú naciste Que les darás Por todo lo que te dieron Palabra de Dios ¿Se entendió la palabra? Lo vuelvo a repetir Honra a tu padre Con todo tu corazón No olvides nunca Que tu madre sufrió por ti Acuérdate que por ellos Tú naciste Que les darás Por todo lo que te dieron Todas las madres Estarán sentado En un altar Como ellos Papá también Hay padres y madres Llorando ahorita Estaba yo en una parroquia Donde estaba conversando Con una anciana Siempre comparto esto Que da dolor de corazón Ella decía Hermano Guillermo Lo único que le pido a Dios Es que me recoja ¿Qué voy a estar haciendo Si mis hijos no me hacen caso? Mis hijos en el vicio Mis hijos mujeriegos Mis hijos estos Nadie por mí ¿Qué sentido tiene Si sigo viviendo? ¿Será cierto o es mentira? ¿Qué dice usted? Pero si Como vamos a poner Como ejemplo esta familia Estoy seguro Que lo van a seguir haciendo Papá Como la mayoría dice uno Papá Ya no trabaje Pero como si la vida De nuestros padres Es trabajar Hermanos y hermanas Pero uno de hijos No quisiera Que ya no hicieran nada ¿Por qué? Porque somos testigos De la gran lucha El sufrimiento Como ya lo dice aquí ¿Qué le daremos Por todo lo que ya nos dieron? Dolor de cabeza Ay hermanos y hermanas Necesitamos Necesitamos Padres antiguos Y madres antiguas Para corregir el día de hoy Porque ahorita Ya vemos que Ya Sentimos que ya no podemos Antes Ellos lucharon Para que no saliera Ni un vago en la familia ¿Lo lograron? Si lo lograron Hoy La droga ya vino Hasta aquí Hoy da pena Cuando pasamos Ahorita Jóvenes Tirados A borde de carretera Aunque hay papá Pero Aunque hay a mamá Pero Hermanos y hermanas Y así pudiéramos Seguir hablando Por eso es necesario Lo que dice también Efesios 1 6 1 Honra a tus padres Y es además El primer mandamiento Y aparte de eso Si lo haces Vivirás Larga vida Vivirás Hermanos En general Tratemos la manera De sembrar A temprana edad Buena semilla Para que a temprana edad Podemos cosechar Buenos frutos Como esta pareja Que está aquí presente Ya lo empezaron A cosechar Ya lo están disfrutando Pero si Si volvemos Lo que dijimos Atrás Que dice aquí Ya sufrieron Por nosotros Hablemos De la mamá Hablemos Del papá Los dos Si pudiéramos Pensar Miren Había carro Antes Papá Estoy seguro Que con quintales De abono De maíz Desde allá Para acá En esta subida Mamá La misma cosa No me dejarán De mentir Cargado Un niño Embarazada El otro En la panza Y otro Tanate Aquí en Aquí en En la cabeza Es sufrimiento Eso No que dice usted Por eso Trabajo Es tener Hijo Trabajo Es no tener Pero vale Más tener Decía mi madre Quien vive Aunque Aunque hay ratitos Que nos Amarramos La cabeza Porque Porque no es Fácil Por eso Hoy La palabra A través De la Reflexión De los 61 Y 63 Años De vida Que bendición A mi Me llevo Esta impresión De verlos Porque Ejemplos En pareja Han llegado Y van A llegar Hasta el Final El día De hoy Cuantas Parejitas Con un Hijo Con dos Hijos Cada quien Por su Lado Que dice usted Es vida Eso Hay futuro Ahí Pero es la Generación Que se está Viviendo En cambio Ellos Que bendición Si preguntáramos Si nos sentáramos Un ratito Con nuestra Hermana Y dijéramos Hermana Sufrió usted Cuando vivió Con su suedra Olvídese Las suedras De antes Eran más malas Que la de hoy Las de hoy Son buenas Mi madre Siempre decía Tu abuelita Sacó La brasa Con fuego Me dio dos Detrás de mi mano ¿Por qué? A ver El chicul ¿Sabe qué es el chicul? Con el chicul Me pegó Dos veces Aquí ve Y caso Por eso Me fui pues A su nombre En cambio El día de hoy Sin regañar Sin pegar A la nuera Cuando ve Ya va con su tanata Escumbrando La montaña La generación De hoy Hermanos Y hermanas Entonces Nos muestran Hoy La calidad De vida Que debemos De vivir La vida Decía mi padre Es tan bonito Sabiéndolo Vivir La vida Es tan precioso Sabiéndolo Apreciar La vida Es tan especial Sobre todo Delante De los ojos De Dios Hermanos Y hermanas Está en nuestras manos Si queremos Vivirlo Bueno Ahora si no Nadie te está obligando Viva lo que tienes Que vivir Lo único es eso Lo que sembramos Vamos a cosechar Pero la palabra De Dios Siempre nos guía Y nos anima Como quien dice Hagamos el bien Lo mejor Que podamos hacer Así es Mis hermanos Que están en Estados Unidos En diferentes lugares Que nos están Viendo a través de pantalla O escuchando a través de La frecuencia Dios le bendiga Sigamos adelante Madres Padres que me están Escuchando Si ya te está tocando Disfrutar de tus hijos Disfrútelo Yo me digo Y me pregunto a veces Disfrutaré de mis hijos Solamente Dios Lo único Que le damos Gracias a Dios Hasta aquí Donde vamos Gracias Jesús Por los años Que tú nos regalas Hasta el día de hoy Entonces Ánimo mis hermanos Sigan perseverando Lo mejor que pueda En todo sentido No solo en la iglesia Más cosas ya no hay Pónganse de pie Vamos a orar Sobre todo vamos a hacer Una oración por Por nuestros hermanos Que están cumpliendo año Y seamos testigo Hoy no es suficiente Con decir Cuando ya viene la felicitación O ya lo hicieron No lo sé Cuando viene No es suficiente Felicidades Felicidades Y mañana tu grande carona Allá detrás Cuando lo encuentras No Cumpleaños es diario Dígalo donde quiera Que lo encuentras Hermano Bendiciones Ánimo Sigamos adelante Diariamente Podemos sentir El amor de Dios En nuestro corazón A través de la familia O a través de los hermanos Cierra tus ojos Amado Jesús Muchas gracias Padre amado Gracias por esta pareja Que no es que Tú me muestras Hasta el día de hoy Señor me mostraste Hace muchos años atrás Me alegra su entrega Me alegra su fidelidad Me alegra su servicio Y que eso es lo máximo Que debemos entender El día de hoy Padre Gracias Porque te han servido Te están sirviendo Y te seguirán sirviendo Hijos Ustedes que son testigos De su padre Apóyenlo Métanse ahí Donde En que lugar Están En que estado De Estados Unidos Vayan a la iglesia Vayan a un retiro Sirven a Dios Traten la manera De serle fiel Y consagra en su vida A ese Dios Todopoderoso Mis hermanos Eso es el único Apoyo Que papá y mamá Quiere Pórtense bien Portémonos bien Lo mejor que podamos Que feliz se siente Papá y mamá Cuando escuchamos Que nuestros hijos Están bien Viven bien Se comprenden En pareja Están luchando En pareja Para Sobresalir adelante Con la responsabilidad De sus hijos Padre Oramos también Porque sabemos Que hay padres Sufriendo Hay madres Sufriendo En esta hora Porque en la vida Señor Que lindo fuera Si todos los padres Gozáramos Como el día de hoy Esta pareja Está gozando Pero ya pasaron Por momentos difíciles Con solo escuchar Que ya perdieron Seis familias Padre En los momentos Que nuestra hermana Ya me imagino Lágrimas Tras lágrimas Nuestro hermano También Pero con los pocos Que han quedado Señor Bendiga Señor Sus trabajos Bendiga su salida Bendiga Señor Jesús Ese automóvil Donde transportan Padre Santo Que tú Multiplicas Estoy seguro Que papá y mamá Ya Ya dijo bendiciones A través de este Esta acción De gracia Gracias mis hijos Que Dios Le bendiga Así como me están Dando Así sus hijos Les van a dar También Y esas palabras No se van a ir Al aire Mis hermanos Serán multiplicado Para ustedes ¿Por qué? Porque somos testigos También nosotros De disfrutar De disfrutar De la gran maravilla Que sienten ustedes Por su Padre Siganlo haciendo Lo mejor que puedan Mientras que ellos existen Para que cuando ya no existen Ustedes pueden decir Lo hicimos cuando Ellos estaban En vida Padre Muchas gracias Toda la familia Desde el más pequeño Hasta el más grande Pedimos tus grandes Bendiciones Pedimos que tu poder Sea manifestado Padre Celestial Tal vez hay dolores Tal vez hay molestias Por lo mismo Señor Han trabajado Han luchado Pero Señor Tú eres nuestro Dios Ponga tu mano Sobre ellos Toma Señor Toda dolencia Toma Señor Todo lo que ellos Sienten A través del cuerpo Pero ese espíritu Señor Está joven Y está rejuvenecido Dentro de ellos Padre Santo Señor Muchas gracias Bendice al mariachi Bendice Señor El otro coro Que está aquí presente A todos A todos Los que nos han escuchado A través de la frecuencia A través de internet En diferentes lugares Mis hermanos Dios le bendiga Bendiciones Si tienes a tu papá A tu mamá Honralos Porque ellos son Grandes tesoros Para nuestras familias Y cuando ellos Ya no están Como cambian las cosas Pero mientras Que si ellos están Hagamos lo mejor Que podamos Porque son Grandes bendiciones Para cada uno De los que Si en realidad Actuamos Como Dios Nos invita Padre Muchas gracias Te lo pedimos Con intercesión De María Santísima Con la fuerza Del Espíritu Santo En el nombre De Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Que Dios le bendiga Y desde ya Abrazo fuerte Mi hermano Y que el Señor Nos siga bendiciendo Y cada vez Cuando vendré Cerca Pues ahí nos Encontraremos Como siempre Que Dios le bendiga Mis hermanos Y hasta pronto Si Dios así lo permite Amén Esas palmas Esas palmas A ver si ese alma No está dormido Muy buenas tardes Todos están durmiendo Buenos días Ah bueno Es que yo dije Buenas tardes Que si todavía son A las once Entonces yo soy El que estoy Dormido Vamos a continuar Viene El punto Más importante Para los Cumpleañeros Lo que trajimos Hoy No lo vamos a Llevar a casa Un abrazo Palabras Motivación Yo no sé Que lo que traemos ¿Verdad? Vamos a ir Al sexto punto Felicitación A los Cumpleañeros Entonces vamos A pedirles Que se pongan De pie Quizás tal vez Por acá Para no Llegar hasta allá Y las familias Ya Con orden Una fila Ahí Pues Enfrente Ahí parece Usted Entonces vamos A comenzar Con mariachi Familiar Para que nos Empiece a animar La felicitación De este Hermoso Día Entonces Vamos a Hacer el llamado A las familias Nietos Sobrinos Nietas Nueras Vamos a esperar Dice que ellos Vengan No sé Se fueron A tener La cama Bueno Vamos a ver Mientras Los hermanos Del mariachi Canten Vamos a darle El privilegio Bueno Bueno Muchísimas gracias Hermanos Y hermanas Brindemos fuerte Los aplausos Ahí A los hermanos Cumplianeros A ver que se escuche Hermanos Y hermanas Ya que la fiesta Continúa En este día Vamos a entonar Esta alabanza Cumplianos Felices Te dan La iglesia Vamos a cantarles Este tema A ver Cumplianos felices Eres peregrino Sobre de esta tierra Sed fiel hasta el fin Eso te premiará Cumplianos feliz Cumplianos feliz Larga vida Tenga A Cristo Servir Cumplianos feliz Cumplianos feliz Larga vida Tenga Al Dios De Israel Le deseamos Muchas felicidades Mi hermano Hermana Por esos años Que el Señor Le ha regalado Cumplianos feliz Cumplianos felices Te da la iglesia Cumplianos felices Con el Salvador En cada momento Él te está bendiciendo En este cumpleaños Te brinda tu amor Dar gracias Mi hermana Al verbo divino Pues el con su sangre Nueva vida Brotó Eres peregrina Sobre de esta tierra Sed fiel hasta el fin Eso te premiará Amén Fuerte los aplausos Hermanos y hermanas Y continuamos Con las alabanzas De felicitaciones Deseamos muchas felicidades A la familia Morales Pérez Por estar de fiesta Pues que el Señor Me los bendiga Felicitaciones ahí A la familia Que ya ingresan ahí Fuerte los aplausos Hermanos y hermanas Vamos a complacerles Con este tema Que lindo está La mañana Para complacerles aquí A los cumpleaños Que lindo está la mañana En que vengo En que vengo A saludarte Venimos todos con gusto Y placer A felicitarte Y ya viene amaneciendo Y ya viene amaneciendo Y a la luz Del día no se dio Levántate De mañana Mira que ya amaneció De las estrellas De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otro para decirte adiós Hojas Hojas, pines y flores Este día voy a adornar Y como dicen Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo Y a la luz Del día no se dio Levántate De mañana Mira que ya amaneció Y que vengan los aplausos Hermanos Le deseamos muchas felicidades Y le cantamos Con sentimiento familiar Le cantamos Las cinco de la mañana Nos ha sonado Nos ha sonado el reloj Despierta mi hermano Despierta Mira que ya amaneció Hojas, pines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Fuerte los aplausos Hermanos y hermanas Y por supuesto Deseamos muchas felicidades Ahí los cumpleaños Por esos años de vida 61 años de nuestra hermana 63 años de nuestro hermano Bueno seguimos continuando Saludemos con gusto Señores Vamos a entonar esta alabanza Y venga la música Al ritmo del mariachi familiar Esto dice así Saludemos con gusto Señor señores Este día de placer Tan dichoso Hoy los ángeles Cantan en coro Por los años Que van a cumplir Y de mil corazones Tuviese en que nadie Preturbe tu mente Le pondremos un laurel En sus frentes Con el oro y las perlas Del mar Fuerte los aplausos hermanos Le deseamos muchas felicidades A la familia Morales A la familia Morales Pérez Saludemos con gusto Señor señores Este día de placer Este día de placer Tan dichoso Hoy los ángeles Cantan en coro Por los años Que van a cumplir Nada más Nada más un recuerdo Ha quedado De la infancia Que al fin Ya pasó Al saber que hoy Es día De tu santo Dios bendiga Este día de placer Y de mil corazones Tuviese En que nadie Preturbe tu mente Le pondremos un laurel En sus frentes Con el oro Y las perlas Del mar Fuerte los aplausos Hermanos y hermanas Ahí quedamos Con la música De las mañanitas Fuerte palmas Fuerte Fuerte palmas Saludamos rápidamente En Hartford Conérico Se encuentra Sebastián Ovidio Maynor Zaira Odilia Abigail Gladys Abel Pérez Se encuentra En Michigan Enrique Verdú En Texas Por ello Se está haciendo La actividad De hoy Vamos a A tener A mariachi Creadores de la fe Con otros tres Tres cantos más Para La animación De las felicitaciones Bueno claro que si Así como estamos Verdad Ahí pues Celebrando este cumpleaños Así pues que Vamos a Llevar hasta la alabanza Que dice Hoy vengo a Felicitarte Música Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor Tus hijos y tus hermanos Hoy vienen a felicitarte Traen regalos Traen regalos Traen regalos de bendición Felicidades 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 de corazón Traen regalos Traen regalos de bendición Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor Tus hijos y tus hermanos Hoy vienen a felicitarte Felicidades Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor Felicidades 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 de corazón Felicidades de corazón Adiós Adiós, mi gracias 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 Con tanto amor Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor Bueno, claro que sí, estamos llevando hasta alabanza Vamos a llevar otro alabanza que dice Hoy día que amaneció Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y de luego lo pensé Que te regalara yo No traigo que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta canción te ofrezco Y el cielo es para ti Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y de luego lo pensé Que te regalara yo No traigo que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta canción te ofrezco Y el cielo es para ti Aquí me voy despidiendo Verdebroto de romero Así como pasó este año Mejor será el venidero Hoy día que amaneció De tu santo me acordé Y de luego lo pensé Que te regalara yo Y de luego lo pensé Y de luego lo pensé Que te regalara yo De tu santo me acordé y de luego lo pensé que te regalara yo No traigo que regalarte porque muy pobre nací Pero esta alcance te ofrezco y el cielo es para ti Aquí me voy despidiendo verde broto de romero Así como pasó este año mejor será el venidero Hoy día que amaneció de tu santo me acordé Y de luego lo pensé que te regalara yo No traigo que regalarte porque muy pobre nací Pero esta alcance te ofrezco y el cielo es para ti Bueno claro es así como estamos llevando las alabanzas Vamos a llevar las alabanzas que dicen tu cumpleaños vengo a cantarle En tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo Con mucho amor En tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo Con mucho amor Y que Dios derrame bendiciones Derrame bendiciones en este día especial Y que Dios derrame bendiciones en este día especial Gracias te damos a Dios del cielo Porque tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo En tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo Con mucho amor Y que Dios derrame bendiciones en este día especial Y que Dios derrame bendiciones Derrame bendiciones en este día especial Gracias te damos a Dios del cielo Porque tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo Gracias te damos a Dios del cielo Porque tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo En tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo Con mucho amor Y que Dios derrame bendiciones Derrame bendiciones en este día especial Y que Dios derrame bendiciones Derrame bendiciones en este día especial Gracias te damos, adiós del cielo, porque tú cumples un año más Gracias te damos, adiós del cielo, porque tú cumples un año más En tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo, con mucho amor En tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo, con mucho amor Y que Dios derrame bendiciones, derrame bendiciones en este día especial Gracias te damos, adiós del cielo, porque tú cumples un año más Gracias te damos, adiós del cielo, porque tú cumples un año más En tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo, con mucho amor En tu cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo, con mucho amor Y que Dios derrame bendiciones, derrame bendiciones en este día especial Y que Dios derrame bendiciones, derrame bendiciones en este día especial Gracias te damos, adiós del cielo, porque tú cumples un año más Gracias te damos, adiós del cielo, porque tú cumples un año más Gracias te damos, adiós del cielo, porque tú cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo, con mucho gozo, con mucho gozo, con mucho gozo. Gracias te damos, adiós del cielo, porque tú cumples un año más Así es lo que tú cumpleaños vengo a cantarte con mucho gozo, 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 con mucho gozo. Así soy yo, así eres tú, nuestra vida es como una flor. La Biblia dice, la Biblia dice, la vida, el hombre es como una flor. Hoy está floreciendo, hoy está floreciendo y mañana se marchitará. Así soy yo, así eres tú, así soy yo, nuestra vida es como una flor. La Biblia dice, la Biblia dice, la vida, el hombre es como una flor. Hoy está floreciendo, hoy está floreciendo y mañana se marchitará. Música La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la vida es como una flor. Hoy está floreciendo, hoy está floreciendo y mañana se marchitará. Así eres tú, así soy yo, así eres tú, nuestra vida es como una flor. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la vida, el hombre es como una flor. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la vida, el hombre es como una flor. Hoy está floreciendo, hoy está floreciendo y mañana se marchitará. Así eres tú, así eres tú, así soy yo, así eres tú, nuestra vida es como una flor. Música Bueno, claro que sí, continuamos con las alabanzas de felicitaciones, pues le deseamos muchas felicidades a nuestro hermano y a nuestra hermana por esos años de vida. Música Bueno, seguimos continuando en la puerta de tu casa, te venimos a cantar, es el tema. Y esto dice así. En la puerta de tu casa, te venimos a cantar, hoy por ser sus cumpleaños, te deseamos felicidades. Música Si estás dormido, despierta, de ese sueño tan profundo. Música En que he llegado a la fecha que llegaste de este mundo. Música Las campanas del santuario, te pide que te levantes y le des gracias a Dios. Música Ya están cantando los gallos, anunciando el nuevo día. Música Venga Venga la música Y con sentimiento del mariachi, fama le cantamos y le deseamos muchas felicidades a la familia Morales Pérez. Música En la puerta de tu casa, te venimos a cantar. Música Hoy por ser sus cumpleaños, te deseamos felicidades. Música Ya están cantando los gallos, anuncia el nuevo día. Música Asómate a tu ventana y verás cuanto alegría. Música Fuerte los aplausos, hermanos y hermanas. Y continúa los abrazos, las felicitaciones. Música Muy bien. Bueno, no va a haber fotos de recuerdo. Bueno, tal vez más tarde. Vamos a continuar, hermano Maynor. Después de la felicitación, ahora viene la rifa a cargo del Comité Proconstrucción de esta comunidad. ¿Verdad? Pues mientras ella se prepara, dejamos un tema ahí con el mariachi familiar para que nos vienen a animar y después viene la rifa. Música Bueno, mientras que los hermanos ahí siguen continuando con los abrazos, pues le deseamos muchas felicidades ahí al hermano, a la hermana. Pues si también mandamos los cordiales saludos a los hermanos que nos están viendo sin duda, pues somos el mariachi familiar. Pues estamos dándoles serenata en diferentes familias. Vamos a cantarles este tema en la iglesia y mi familia. Vamos a cantarles. Y venga la música al ritmo del mariachi familiar. Esto dice así. Música En la iglesia y mi familia En la iglesia y mi familia En la iglesia y mi familia Yo le haré brillar En mi camino en la iglesia En mi camino en la iglesia En mi camino en la iglesia Y yo le haré brillar Fuerte los aplausos hermanos Y venga la música Con sentimiento del mariachi familiar le cantamos Así le alabamos En donde quiera que estemos Música En la iglesia y mi familia En la iglesia y mi familia En la iglesia y mi familia Y yo le haré brillar En mi camino en la iglesia 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 Y yo le haré brillar En la iglesia y mi familia En la iglesia y mi familia En la iglesia y mi familia Yo le haré friar Fuerte los aplausos hermanos Muchísimas gracias y que el Señor nos bendiga En esta tarde Bueno continuamos con esta actividad Ahorita si viene la rifa La rifa por los hermanos de Proconstrucción Mientras los cumpleaños pasan a su respectivo lugar Alisten sus números y por ahí compraran ustedes Por favor números en mano Viene la suerte y el que no tiene suerte Nos asustaron por ahí Vamos a invitar al hermano encargado de la rifa A ver levanten los números hacia arriba Yo te compré todo A ver los del mariachi Cuantos colaboraron con nosotros Bueno vamos a esto Les decía anteriormente Para remodelar la casita de donde estamos Ahorita es su última actividad Pues esperando en Dios que Haga otras actividades con otro templo nuevo Otro salón nuevo Oficinas de formación Que pues la iglesia también tiene Y por lo mismo con esa necesidad Se está llevando a cabo Las rifas y otras cosas más Entonces vamos a dejarle al hermano A ver que nos trae por hoy A rifar Aquellos hermanos y hermanas Buenas tardes a todos Y a todos que nos están viendo aquí A familiar aquí A tío Cánido Creo que nos están viendo Ojalá que los que compraron un número Ponen mucha atención A los números que vamos a sacar Para seguir más que ahora No nos espera Necesita un niño que nos venga a sacar Vamos a sacar tres números Dos serán descartados Y un será el premiado Necesitamos a un niño que sea devolado Vengan sin miedo Aquí se van a ver los familiares También allá en Estados Unidos Bueno vamos a sacar el número Ustedes tres números Vamos a sacar Dos será un descartado Y un será el ganador El número uno Gracias por colaborar A mis hermanos y hermanas Ciento setenta y tres Gracias al hermano que nos Colaboró por un quetzal Ahora si viene el ganador A ver quien diga A ver quien viene con suerte Hoy se va a tomar la yumbo Aquí con Aquí con el familiar Ciento que Tres Treinta y uno Ahí estamos Que va a querer Un pastel O los regalos A lo que sea Le puedo dar el cuaderno Entonces Ahí el hermanito Le va a hacer entrega Entonces mis hermanos Los que colaboraron Muchas gracias No es para mi persona Los que colaboraron Es Ustedes hermanos Ya saben Es que el sueño Que estamos Por construir De salón Y si Este premio Tal vez no es tan grande Y muchas gracias El hermano dice que no Estar Estar aquí al frente No es fácil Y mis hermanos A veces No están acostumbrados A veces Los nervios Nos ganan Mis hermanos Entonces Muchas gracias A los hermanos Muchas gracias Aquí a ti Ocane También Que Él nos apoyó De vender este número Gracias a los que colaboraron Y feliz tarde A todos los familiares Que nos están viendo Allá a Estados Unidos Y muchas gracias Ya tienen hambre Ya Quieren comer Pues Pasteles Bueno Vamos a repartir Los pasteles Espérense Todavía No nos han dicho Que sí Pero regalo Quieren uno Cada uno Sí Que lo destape Delante de nosotros ¿Verdad? Ya queremos Pasteles El hermano Con su Musiquita Bueno Vamos a continuar Vamos a dejar Un canto final Ahora sí La hermandad Va a elegir Cual de los dos mariachi Va a cantar El canto final Aplausos Para el mariachi Familiar Creadores de la fe Iguales Ahora ¿Cuál quieren que cante El canto final? Los dos Uno y cada uno Y nos vamos Bueno Vamos con mariachi Familiar Para que cante Un canto Y terminamos Esta Primera Jornada No sé Después No sé Si vendrá Reventadera De globos No sé Pero en fin Dulces Pero sí Bueno Muchísimas gracias Hermanos y hermanas Pues estuvimos con ustedes Por primera vez Estuvimos en su comunidad Pues Muchísimas gracias Somos el mariachi Familiar Para nosotros Es una alegría De poder recibir Su invitación Muchas gracias Nuestro hermano Enrique Desde la Unión Americana Y también a nuestra hermana Rosa Linda Que nos hizo la invitación Y poder estar compartiendo Con ustedes Nos pongamos de pie Hermanos y hermanas Muchísimas gracias Muy agradecido Y nos vamos a despedir Con el tema Caminando junto Vamos A salir El tema Nos pongamos de pie Y juntamente Al ritmo del mariachi Familiar Así le cantamos En estos momentos Esto dice Así A ver las palmas Caminando junto Vamos a salir Y nos despedimos Con un breve adiós Caminando junto Vamos a salir Y nos despedimos Con un breve adiós Lo saben mis hermanos Adiós quiere decir Vaya usted Vaya usted con Dios Mi corazón se alegra Contigo voy Señor Vamos siempre oscuro Si nos falta el sol Vamos siempre solo Si nos falta Dios Dios es buen amigo Para caminar Si el viene conmigo Que seguro anda Digamos todo A Dios quiere decir A Dios quiere decir Vaya usted Vaya usted con Dios Mi corazón se alegra Como dicen Contigo voy Señor Vamos siempre oscuro Si nos falta el sol Vamos siempre solo Si nos falta Dios Dios es buen amigo Para caminar Si el viene conmigo Que seguro anda Venga la música Y con sentimiento Del mariachi Familia le cantamos Muchísimas gracias A la familia Morales Pérez Por estarnos Hacer su invitación Y poder estar compartiendo Con ustedes Otra vez cantando Caminando junto Vamos a salir Y nos despedimos Con un breve adiós Caminando junto Vamos a salir Y nos despedimos Con un breve adiós A Dios quiere decir Vaya usted con Dios Y como dicen Mi corazón se alegra Contigo voy Señor Vamos siempre oscuro Si nos falta el sol Vamos siempre solo Si nos falta Dios Dios es buen amigo Para caminar Si el viene conmigo Que seguro andar Y con esto se terminó Al ritmo del mariachi Filar Muchísimas gracias Mis hermanos Fuerte los aplausos Hermanos y hermanas Muchísimas gracias Fue un gusto Una alegría Estar compartiendo Con los hermanos De Cucna Así es Los hermanos De Cucna El mariachi Pues llamo le ganas En la presencia Del Señor Muchísimas gracias Y que el Señor Me los bendiga Esos aplausos Vamos a pedir A mariachi familiar Que nos cante El corrido Del huracán Están ¿Lo traen? No No están Los que lo cantaron Los que lo escribieron Creo yo Vamos a Llamar A mariachi Criadores de la fe Para Despedirse Con su Ah bueno Dice que hay que Hacer baile Todavía Ya se quieren ir Entonces No lo despedimos A los de Mariachi familiar Vengan otra vez Para acá Ya me vinieron A regañar Para que lo estás Corriendo Bueno Vénganse para acá Otros dos cantos Más Y Y darle Hasta donde La garganta Aguanta Entonces Creadores de la fe Se preparan Con tres Bien Estimados hermanos Cuantos quieren Seguir cantando Bien Cantemos Este canto Que dice Hay un gran amigo Que nunca te falla Y ese amigo Es Jesús Brindemos fuertes Aplausos A nuestro Señor Jesucristo A ese gran amigo Que es Jesús Hay un gran amigo Que nunca te falla Ese amigo Es Jesús Nadie fue capaz De callarlo Porque su grito Fue la verdad Hay un gran amigo Que nunca te falla Ese amigo Es Jesús Nadie fue capaz De callarlo Porque su grito Fue la verdad A ver todo Digamos Jesús 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 Yo seré tu amigo Tú serás mi luz Tú serás mi luz Jesús 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 Yo seré tu amigo Tú serás mi luz Tú serás mi luz Jesús Jesús Yo seré tu amigo Tú serás mi luz Tú serás mi luz A ver todos cantando A ver como dice Jesús 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 Yo seré tu amigo Tú serás mi luz Tú serás mi luz Ese amigo Es Jesús Nadie fue capaz De callarlo Porque su grito Fue la verdad Hay un gran amigo Que nunca te falla Ese amigo Es Jesús Nadie fue capaz De callarlo Porque su grito Fue la verdad A ver como dice Jesús Jesús Yo seré tu amigo Tú serás mi luz Tú serás mi luz Jesús Jesús Yo seré tu amigo Tú serás mi luz Tú serás mi luz Bueno por supuesto Que seguimos con el concierto En esta tarde Vamos a cantar este tema Una mañana orando Esta vamos a cantarles Al ritmo del mariachi Familial Brindemos fuerte los aplausos Hermanos y hermanas Ya que la fiesta continúa En esta tarde Y vamos a cantarles Esto dice Así Una mañana Una mañana Orando estaba Orando estaba Pidiendo al padre Su bendición Su bendición Pero no sabía Que yo tenía que orar Y constantemente Y constantemente Como las olas del mar Como las olas que pegan Que pegan Las olas en la peña Que pegan Las olas en la peña Que pegan Que pegan Haces la oración Como las olas que pegan, que pegan, las olas en la peña que pegan, que pegan Las olas en la peña que pegan, que pegan, haces la oración Una mañana, orando estaba, pidiendo al Padre su bendición Pero no sabía, que yo tenía que orar Y constantemente, y constantemente Como las olas del mar Como las olas que pegan, que pegan, las olas en la peña que pegan, que pegan Las olas en la peña que pegan, que pegan, haces la oración Como las olas que pegan, que pegan, las olas en la peña que pegan, que pegan Las olas en la peña que pegan, que pegan, haces la oración Una mañana enfermo me hallaba A mi vida yo le dije que si oraba Y desde ese momento el cielo se abrió Y me contemplaba y me acariciaba Como las olas del mar Como dicen, como las olas que pegan, que pegan Las olas en la peña, que pegan, que pegan Las olas en la peña, que pegan, que pegan Las olas en la peña, que pegan, que pegan Las olas en la peña Fuerte los aplausos hermanos y hermanas Ahí quedamos con la música, muchísimas gracias Y que el Señor me los bendiga Bueno la fiesta continúa y seguimos con el mariachi Criadores de la fe de la comunidad de Cucuna A ver que se escuchen esos aplausos Si ya nos estamos quedando dormidos, ¿verdad? Ya hay hambre Creo que si hay hambre, se les nota Pues les tenemos el espacio Con tres cantos más Y después proseguimos Bueno, claro que sí Ahí nos están pidiendo Ahí nos están pidiendo el hijo de la hermana Dilas, ¿verdad? Bueno, ahí un poquito, ¿verdad? Enredadito, pero ahí vamos a Hoy vengo a felicitarte porque hoy es tu cumpleaños Hoy vengo a felicitarte porque hoy es tu cumpleaños 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 Vengo a desearte lo mejor Felicidades, felicidades, felicidades de corazón Adiós mi gracias, adiós mi gracias, adiós mi gracias con tanto amor Claro que sí, ahí estamos para alabar y bendecir su santo nombre el Señor Ánimo mis hermanos, los que nos vean allá en la Unión Americana Hoy vengo a felicitarte porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte, vengo a desearte lo mejor Tus hijos y tus hermanos hoy vienen a felicitarte Traen regalos, traen regalos de bendición Felicidades, felicidades, felicidades de corazón Adiós mi gracias, adiós mi gracias, adiós mi gracias con tanto amor ¡Fuertes aplausos! Bueno, llevamos otro canto que lleva por nombre Soy peregrino aquí en esta tierra Voy caminando con mucha dificultad Y dice así Claro que sí Así lo canta el mariachi Criadores de la fe Ánimo mi hermano Voy caminando con mucha dificultad 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 De más amar de a Jesús Es una bendición Llevar la cruz de Cristo De más amar, de más y más Voy a luchar Para poder ganar Una corona me espera Hoy en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Claro que sí ¡Fuertes aplausos! Hoy estamos de fiesta Alegre y motivado en la presencia del Señor Soy peregrino aquí En este triste mundo Voy caminando con mucha dificultad De más amar, de más y más Es una bendición Llevar la cruz de Cristo De más amar, de más y más Voy a luchar Voy a luchar Para poder ganar Una corona me espera Hoy en el cielo Hoy en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Es una bendición Es una bendición Llevar la cruz de Cristo De más amar, de más y más Voy a luchar Para poder ganar Para poder ganar Una corona me espera Hoy en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar ¡Fuertes aplauso! Bueno, queridos hermanos Pues ya nos vamos a despedir Con última alabanza que dice Te vengo a decir Gracias, verdad, por las invitaciones Y ahí estamos Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvado Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero reír, yo quiero reír de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Claro que sí Fuertes aplausos Hoy estamos alegres, motivados en la presencia del Señor Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi Salvador Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Bueno muchas gracias queridos hermanos Pues nos vemos a otra próxima oportunidad Ya estamos siguiendo la recta final de nuestra actividad Ya tenemos Noveno punto, palabras de agradecimiento por el hermano Cándido Morales Y nos cedemos el tiempo Adelante tío, a ver que se escuchan esos aplausos A cada uno de los familiares Los agradezco, verdad Que este día Yo lo sentí como que es un calor Del Señor Como dice el hermano Inyermo Nos conocemos muy bien Cuando estaba yo de coordinación Siempre el hermano Inyermo Yo lo encontraba Y nos poníamos a hablar Como dije el hermano Inyermo Hermanos voy a rogarle un momento de tiempo Primero Como dice el hermano Inyermo Teniendo hijo chiquito Eso cuesta Hay que sufrirlo primero No poner los zapatos, verdad Hay que darle a los hijos El que pide El que pide pan Que podemos dar hermano Podemos dar piegra Podemos dar pan, verdad Cuando está pequeñito Cuando pide los quetzalitos, verdad No se niegue hermanos Hay que darle Los hijos cuando están pequeños Primero Como dicen los hermanos Primero nos mama Primero nos pide algo Después hermanos Cuando ya los hijos ya tienen año Nosotros vamos a Mamar a los hijos Yo lo estoy viendo hermanos Tal vez ni Ni soy ni grande, verdad Pero ya somos viejos Con mis hijos Ha sufrido en la finca Ahorita hermanos Tampoco No voy a decir que no Yo sigo trabajando No me ha cansado de trabajar Entre dos con mi señora Con mi familia Cuando estuvimos Cuando unimos hermanos Ella es un costal de bros De ella y es yo también Y mis hijitos varones Atrás de mí Cuando estaba chiquita Hermanos Hay que enseñar Los hijos cuando están pequeños Cuando ya están grandes Ya no va a obedecer Eso es un pino No podemos hermanos Vencer el pino Cuando está grande Se va a quebrar Entonces cuando está chiquita Pero yo lo agradezco A mis cuatro hijos Mujeres Yo los amo Y ellos me ama Y los dos varones Que están Estados Unidos Y todos mis nietos Mis nietos hermanos Me ama Nomás que no están acá Pero ustedes lo vieron Cuando pasaron Pero no vieron todos Entonces Yo lo agradezco Al señor Como dice el hermano Yermo Tal vez hemos sufrido ¿Verdad? Pero ahorita Ya como que No hay responsabilidad Pero yo tengo responsabilidad Porque tengo mis nietos Estoy luchando ¿Verdad? Y luchemos hermanos Tal vez aquí hermanos La mera verdad Ya no estoy llevando carga Todavía como dije hermano Yermo Todavía aguantas Que yo tengo otra labor Hermanos Todavía tiene tres días Que yo vino Por San Pablo Allí tengo mi terrenito Y allá estoy También ahí hermanos Yo lo he dicho A otros hermanos Allá tenemos En una iglesia A otros No miento No somos bastante hermanos Como quince Lo hacemos en la conferencia Si ya está acercando Estamos cooperando Estamos haciendo la conferencia Y no somos bastante hermanos Entonces hermanos Trabajemos Como dicen los Comités de la construcción Se va a hacer este Yo soy lo primero Que coopere 500 quetzales Ya va a empezar Ya para Tirar esta casita Pero hay que Lo esperan Los hermanos Que pasara esta fiesta Ahí voy a estar Yo también hermanos No me ha retirado Aquí voy a estar Si no voy a estar Pero a ver Que voy a hacer también De ayudar Esta obra Adelante Entonces yo los agradezco Yo los agradezco Los agradezco Primero a los conjuntos Que estuvieron Caloroso A los aplausos También a mi sobrinos También a mi sobrinos También a mi sobrinos También a mi sobrinos Que es de Conmigo Conmigo Dios los va a pagar Que es mi sobrinos Que es mi sobrino Y también a mis hijos Que están en Estados Unidos A mis nietos También Estarán viendo Verdad Gracias Con sus apoyos De esta fiesta Gracias Gracias Mijo Ya empezar a sembrar Ustedes ya empezar a sembrar Ser esta fiesta Pero vendrán sus hijos A algún yerno A alguna nuera Vendrán también Así los van a hacer Mis nietos Que vienen Adelante Mijo Ustedes están viendo De allá A todos mis yernos Y a otros familiares Verdad Que están viendo Y también otros Familiares de acá Tal vez que no llegaron Verdad No llegaron Otros Mis familia La familia de De mi señora Casi no Nos tuvieron Verdad Saber por qué Pero ahí estamos Yo me alegre Yo voy a seguir Trabajando En el nombre del señor Y también hermanas Tal vez que Ustedes Miren Ya están Andando hambre Una vez Los voy a invitar Verdad Que no se va Ni uno A todos los chamacos Hay comida Acabamos de comer Hermanos Y hermanos Primos De todo Tenemos pasteles Era un pedacito De cada uno Pero yo los invito A todos los conjuntos Cuando cabe esta pastela Pues cada que Para su casa Y gracias Hermanos Que Me acompañaron Por este día Yo lo agradezco A papá Dios Lo ha soñado Tiene dos meses Yo pensaba Que era Mentiro Hermanos Esta fiesta El señor Me remostró Esta fiesta Cómo se iba a ser Pero ya estamos Para salir De esta fiesta Hermanos Adelante Hermanas Yo los invito A los que no Se han convertido Adelante Y cooperen Hermanos Esta casa A los jóvenes Yo los invito También Cooperemos Yo herido De chamaco Hermanos Estuvo Participando Ni una cooperación Miaba Que no me ha quedado De una cooperación Todavía estoy cooperando Hermanos Hasta que La caja Suena el clave Hermanos Ahí ya quedé Cooperando Cuando estamos Pues ahí Ahí estamos Hermanos Y gracias Hermanos Y único Mis palabras Con ustedes Y quedará Micrófono Al que dirige El programa Para escucharnos En línea Ingresa a nuestra Website www.radiobozcatolica.com Radio Voz Católica Difundiendo el mensaje De esperanza Nos pudieron visualizar A través del Facebook Live A la hermandad cristiana De esta comunidad Un agradecimiento A los tíos Por tomarme en cuenta Será una próxima oportunidad Fue un gusto Y un gustazo enorme Compartir con ustedes Bueno Muy bien Vamos a la recta final Vamos a invitar A nuestro hermano Efraín Que nos venga A dirigir la oración final Y así culminar Con nuestra primera parte Pues lo dijo El cumpleañero Que hay que volver Otra vez Entonces Fue un gusto Y un placer Estar con ustedes Saludos cordiales A todos Los que nos pudieron Visualizar Escuchar Por FM Y por La página oficial De Radio Voz Católica Gracias Gracias Agradecerle también A la familia Por tomarme en cuenta Estar acá En la conducción Será en la próxima oportunidad Muchas gracias Me paso a retirar Con permiso Hermanos y hermanas Para cada uno de ustedes Muy buenas tardes Ya tenemos hambre ¿Verdad? Si ya hay hambre Entonces queridos hermanos Así como hay un principio Y hay un final Vamos a agradecer Al Padre Que está en lo alto Por la actividad Que nos ha realizado En este día Entonces principalmente Nos vamos a postrar De rodilla Entonces vamos a pedir Al Señor En esta jornada Nos pongamos todo De rodilla hermanos Ave María Purísima Recibamos la bendición De Dios En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amado Dios En esta hora De las alturas Señor Te estamos allegando Una vez más Ante tu presencia Amado Dios De las alturas Te lo pido Principalmente Aquí a nuestro hermano Guillermo Señor Que transmitió Tu palabra Señor A cada uno de vosotros Señor Ojalá que esta semilla Señor Ha quedado en cada uno De nuestros corazones Amado Dios Tú que estás En las alturas Señor Reflejanos Señor Con tu mirada Señor En este día Señor Amado Dios Principalmente aquí Señor A nuestro hermano Cándido Aquí nuestra hermana Irma Señor Padre Bendito Que has cumplido Sus años Señor Ojalá que Señor Dale más años Señor De esta vida Señor Padre Bendito Porque no es fácil Señor Llegar en estos años Amado Dios De las alturas Gracias Padre Por estarnos un momento Aquí tú nos has traído Señor Padre Bendito Padre Bendito Te lo pido también Señor Por la radio Señor Voz Católico Señor Que aquí estuvió Con nosotros Señor Transmitiendo en diferentes lugares En diferentes comunidades Tanto en la Unión Americana Que nos están visualizando En esta hora de la tarde Gracias Padre Por tenernos aquí En estos momentos Señor Por los que conducen Este programa Amado Dios De las alturas Te lo pido Señor Por todos los ministerios De alabanza Aquí principalmente Señor Aquí al mariachi familiar Señor Dale Señor Esa sabiduría Ese talento Señor Padre celestial Ojalá que tú Señor Padre bendito Que nos das también La sabiduría Señor Padre bendito Porque tú eres Dueño de la sabiduría Señor Tú eres el dueño De la inteligencia Amado Dios De las alturas Muchas gracias Señor Padre No tenemos Señor Ni oro ni plata Como agradecerte A ti amado Dios Tú eres el dueño Y lo eres y la plata Señor Nosotros Señor No nos apoderamos De esas horas Que tú lo tienes aquí En esta faz de la tierra Amado Dios De las alturas Padre bendito Te lo pido también Señor Al mariachi Señor De cucunas Señor Que estuvieron con nosotros Señor Amado Dios De las alturas Dale Señor También ese talento Dale Señor Esa sabiduría Para poder alabar Y glorificar Tu bello nombre Señor Quizás no a veces Que no es fácil A veces que hay problemas En la vida Amado Dios Pero tú Señor Padre Señor Enfócanos Señor Ilumínanos Señor Por toda clase De problemas Que existe Señor En nuestra vida Cada uno de vosotros Amado Dios De las alturas Te lo pido también Señor Principalmente Por todos los familiares Que aquí estuvieron De nuestros familiares De nuestro hermano Cándido Señor Padre bendito Por todo Señor Que practicamos Señor Tu palabra Señor Que transmitimos Tu palabra Señor Que nos des esa fuerza Esa valentía Señor Para poder transmitir Tu palabra Señor Muchas veces Señor Hay barreras En nuestro camino Señor Ilumínanos Señor Toda clase de barreras Señor Amado Dios De las alturas Te lo pido Señor Por toda la coordinación De esta comunidad Que coordina Señor Dale también Señor Esa valentía Señor Dale Señor Esa fuerza Señor Para llevar al pueblo Hacia adelante Amado Dios De las alturas Padre bendito Hay mucho que pedirte En tu nombre Señor Padre bendito Pero tú ya lo sabes Señor En todas nuestras peticiones Que te hemos pedido Señor En esta hora de la tarde Señor Padre bendito Te lo pido por todas Las hermanas Señor Que están sacrificando Allá en la cocina Señor Están preparando Estos alimentos Señor Para sustento De este cuerpo Señor Ojalá que Señor Ellos tal vez no estuvieron Aquí Señor Para escuchar tu palabra Pero también Señor Ojalá que Señor Padre celestial Tómales en cuenta De sus trabajos Señor Que están realizando Allá en la cocina Amado Dios De las alturas A otros familiares Que no estuvieron Señor En esta actividad Por ciertos motivos Señor Pero Señor Tómales en cuenta Donde están Señor Padre bendito Por todos mis hermanos De diferentes comunidades Señor Que nos están escuchando A través Señor De la radio Señor Que predican tu palabra Señor Ojalá que Señor Dale esa fuerza Dale esa valentía Señor Principalmente a nuestro párroco Señor Que están Señor Padre bendito Que nos lleven Señor La hermandad hacia adelante Amado Dios De las alturas Muchas gracias Señor Por estuvirnos un momento Escuchando tu palabra Señor En labio de nuestro hermano Guillermo Señor Padre bendito Gracias Padre bendito Muchas gracias Por todas las alabanzas Señor Que hemos escuchado Señor Padre bendito Hay mucho que pedirte En tu nombre Señor Pero sabemos que Señor A veces que lamenta No nos allegas Señor Para pedirte Amado Dios De las alturas Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hermanos y hermanas Vamos a atrever Decir con la bella oración Que mismo Jesús Enseñó a sus apostres Hoy nosotros También como iglesia Lo vamos a repetir Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Vénganos a tu reino Haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofencias Como también nosotros Perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer En la tentación Líbranos de todo mal Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Nuestro muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo María de gracia Madre Misericordia Ave María Purísimo Nuestra reunión Por esta tarde Hemos terminado Y podemos ir En la paz Del Señor Levantemos Con el poder De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Para escucharnos en línea Ingresa a nuestra website www.radiobozcatolica.com Radio Voz Católica Para cada uno Para cada uno de ustedes Que nos están visualizando O que nos han visualizado Pues Siempre lo manifestamos Lo decimos Que en todas partes Y en cualquier lugar Que vayamos El internet También podemos grabarlo Verdad Pues De repente Pues Hoy en día Las La tecnología Lo permite Así que Nuestro cordial saludo Para todos y todas Hermano Julio Pérez Está acá con nosotros Hermano Julio Velázquez También allá en cámara No se quiso mostrar Acá con nosotros A lo mejor se va a acercar Para que podamos Enviar los saludos cordiales Hermano Julio Hay que agradecer A los hermanos Que contrataron Que pues Dijeron hermanos Vayan a transmitir Allá a la comunidad Vayan a transmitir Nuestro evento Y de esa manera Pues creo yo que Ha sido todo Una alegría El poder llevar Este evento Que nuestros hermanos Nos solicitaron Adelante Hermano Julio Pérez Muy bien hermanos Y hermanas En este domingo Una de la tarde Con 16 minutos Les saludamos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Pues Como siempre Es un privilegio Enorme De poder Llevarles Transmisión En vivo Y en directo Pues hoy Estuvimos por acá Compartiendo con los hermanos De la comunidad De Twitch Una comunidad Pues muy bonita Una comunidad Pues placentera Verdad Y agradecemos a quienes De una y otra manera Pues siempre y cuando Ahí están con el apoyo Incondicional A Radio Voz Católica En su frecuencia 103.1 En FM Como no agradecer Principalmente Allá a los hermanos Que siempre y cuando Con el apoyo Allá en los Estados Unidos En decir Que vayan a cubrir La actividad Pues nuestro hermano Minor Allá en los Estados Unidos Gracias mi hermano Por confiar con nosotros Por confiar En el trabajo Y pues Así pues nosotros Les llevamos La actividad En este domingo Día de transacciones Comerciales En nuestro municipio De Tacaná San Marcos Pues a todos Nuestros hermanos Que siempre y cuando También allá En diferentes hogares En diferentes comunidades Siempre y cuando Pues ahí nos apoyan También con las palabras De ánimo En seguir hacia adelante Bueno que Dios Les bendiga Pues también por acá En esta comunidad Pues de Comunidad de Twitch Pues también muy contentos Muy satisfechos También de poder Compartir con nuestros hermanos Que De una y otra manera También son Partícipes Son Apoyadores Con la radio En decir Pues ahí estamos Anuentes Siempre escuchando la radio Pues día a día Son Fortalecidos También con lo que es La palabra De nuestro Señor Jesucristo Nosotros también Continuamos Trabajando Con lo que es Pues Las transmisiones Como decía por acá Pues el único Que nos dificulta Es señal de internet Pues muchas veces Pues hay Bajos O caídas También como se puede decir Pero Muchas gracias A quienes De una y otra manera De una y otra manera Pues están con nosotros Desde que Inicia la actividad Pues hasta que Pues de una y otra manera Pues hasta que finalice Pero ánimo A seguir hacia adelante Gracias por Apoyarnos siempre A los hermanos Allá en la Unión Americana Pues les comentamos El día 15 Que es viernes Estaremos una vez más Allá en la comunidad De Casville Lo que es Transmisión En vivo Y en directo Agradecemos a quienes Pues se toman Ese segundo Se toman ese Ese tiempo ¿Verdad? Para poder Pensar Para poder Decir Bueno Llevamos a los hermanos De Radio Voz Católica Para que vayan a cubrir La actividad Pues hermanos Para nosotros Pues También nos sentimos Tan contentos Tan felices Cuando usted también Nos toma Pues En su actividad Nos toma Forma parte De nuestra actividad Pues también Nosotros como equipo Pues nos sentimos Tan contentos Tan alegres Así que ánimo A seguir hacia adelante Saludos Muy especiales Para poder visualizarnos Para poder visualizarnos Quizás en el descanso Quizás trabajando Las palabras Salta te pueblo Y exaltate pueblo Y exalta San Marcos En la parte Estar siempre apoyando Que usted pueda Y que usted pueda seguir orando Dicen Por aquella salvación Tarde cuando el almuerzo Es pues Que será el premio Para nosotros Por el trabajo Que hacemos El esfuerzo Que manifestamos En todo momento En todo En toda vocación Ya que pues Realmente El trabajo Es arduo Es complicado Es pues Aparte de eso Pues también De una u otra manera El esfuerzo Que hacemos El esfuerzo Todo eso Que se emplea Hoy veníamos Los tres juntos Se nos cruzaron Un grupo de perritos Y bueno Yo a la hora De frenar De plano Frené demasiado rápido No sé Había muchas piedras Me arrastró Y no pude detener La moto Se me quebró La amanecilla De frenos Tuve que regresar Por eso llegué Más tarde Pero gracias a Dios Acá estamos Bendiciones Ya regresaremos En breve Con lo del pastel Así que Feliz tarde Hermanos y hermanas Y pendientes De la transmisión Que tendremos En un momento más Tras la partida Del pastel Ya regresamos Un momento más De la transmisión Que tendremos